Buenos días raza, hoy vamos a aprender cómo despegar un UH-1H, es un helicóptero que le llaman Huey, en corto. Este es Digital Combat Simulator, se los recomiendo mucho, yo acabo de descubrirlo hace poco. Ok, lo primero que vamos a hacer es que tenemos que convertir nuestra corriente alterna, aquí le ponemos que vaya la corriente alterna en la fase y queremos que tenga nuestro voz esencial, que es por donde corre todo el poder. Vamos a asegurarnos que nuestro generador esté prendido. Y luego vamos a prender nuestra batería. Este sonido es por nuestra low RPM warning, que tiene sentido porque estamos en el piso ahorita, entonces debe de sonar. Aquí vamos a testar las luces, asegurarnos que funcione todo. Le damos gasolina, vamos a prender nuestro control hidráulico, vamos a prender nuestro Force Trim, la verdad no sé cómo se diga Trim en español. El recorte supongo, el ajuste, en fin. ¿Qué más vamos a hacer? Ya que está eso, está listo para que le demos gasolina, lo que vamos a tener que hacer es mantener un ojo en el reloj y mantener un ojo en que tanta gasolina está siendo consumida para los rotores. Y básicamente en 40 segundos queremos llegar a la marca de 40. Entonces vamos a empezar, estamos en 10, cuando lleguemos a 5 van a ser, de hecho cuando lleguemos a 4 van a ser 30 segundos, 5 van a ser 40 segundos. Pero aquí vemos como las manillas se mueven y todo parece bien, empieza a vibrar nuestro helicóptero, llegamos a 40, podemos soltar el switch. Por cierto, ese switch lo mapeé yo. Es el Startup Engine. Ok. Nuestro helicóptero, los rotores ya están prendidos y lo siguiente que podemos hacer es prender ahora sí nuestro invertidor. Otros menús que tenemos acá arriba que son útiles son los de las luces. Vamos a prender nuestra anticolición. Vamos a poner una... Aquí pueden cambiar las luces externas si quieren que estén constantemente, si quieren que estén frasheando. Y aquí tenemos nuestro altímetro y radar. Switch para el altímetro y radar. Ok. Y ya estamos listos para despegar. So, le damos poder con nuestro colectivo. Cuando le damos hacia la izquierda, estamos dándole todo el poder. Y lo que va a suceder es que vamos a elevar nosotros el colectivo de espacio. Y si se fijan en mis controles aquí a la izquierda, arriba, aquí tengo... Este es el joystick. Tenemos mis helales. Lo que vamos a hacer entonces es que conforme levantamos el colectivo, vamos a aplicar un poco de... en el joystick, fuerza a la izquierda y también los pedales un poco a la izquierda. y eso va a ser contrafuerza a los rotores. Y queremos segurarnos despacio. Ok. Switch. Switch. No, no quiero. Ah. No, no quiero. Este es nuestro radio de FM, ponemos el home porque queremos localizar, y me cague ese sonido, entonces, ok, aquí estamos. Y lo que acabamos de hacer es que al poner esa señal de radio, aquí tenemos que elevarnos un poco, hacia donde queda, podemos ver ahora nuestros instrumentos aquí, esto es lo que estamos tratando de ver, y queda hacia la izquierda. Este es mi primer vuelo, vuelo del día. Eso tendrán que perdonarme. Este es mi primer vuelo del día. Y no los voy a sujetar a que me vean a intentar esta misión ahorita, eso fue nada más como empezar el Hiwi. El despegue estuvo horrible, después les hago un video en cómo hacer un buen despegue. ¡Gracias!